Capítulo 9 Las leyes dominicales Dios acusa a Babilonia porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Dios hizo el mundo en seis días y descansó en el séptimo. Así santificó ese día y lo puso a parte de todos los otros como santo para él, para ser observado por su pueblo a través de todas sus generaciones. Pero el hombre de pecado, ensalzándose por encima de Dios, sentándose en el templo de Dios y haciéndose pasar por Dios, pensó en cambiar tiempos y leyes. Este poder, pensando demostrar que no sólo era igual a Dios, sino superior a Dios, cambió el día de reposo, colocando el primer día de la semana donde debiera estar el séptimo. El mundo protestante ha tomado a este hijo del papado para que se le considere como sagrado. En la palabra de Dios, esto es llamado la fornicación de la mujer. Durante la dispensación cristiana, el gran enemigo de la felicidad del hombre hizo al sábado del cuarto mandamiento objeto de ataques especiales. Satanás dice, Obraré en forma contraria a los propósitos de Dios. Daré a mis secuaces poder para desechar el monumento de Dios el séptimo día como día de reposo. Así demostraré al mundo que el día santificado y bendecido por Dios fue cambiado. Ese día no vivirá en la mente del pueblo. Borraré su recuerdo. Pondré en su lugar un día que no lleva las credenciales de Dios. Un día que no puede ser una señal entre Dios y su pueblo. Induciré a los que acepten este día a que lo revistan de la santidad que Dios dio al séptimo día. En la guerra que se librará en los últimos días estarán unidos en oposición al pueblo de Dios todos los poderes corruptos que han apostatado de su leactad a la ley de Jehová. En esta guerra el sábado del cuarto mandamiento será el gran punto en discusión pues en el mandamiento del sábado el gran legislador se identifica a sí mismo como el creador de los cielos y la tierra. En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo o sábados dice el Señor porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Algunos tratarán de poner obstáculos en el camino de la observancia del sábado diciendo vosotros no sabéis cuál es el día de reposo pero parecen entender cuando llega el domingo y han manifestado gran celo en formular leyes que obliguen su observancia. Por muchos años hemos aguardado que se promulgue una ley dominical en nuestro país y ahora que el movimiento está ante nosotros preguntamos ¿qué va a hacer nuestro pueblo al respecto? Debiéramos buscar a Dios en forma especial para que su pueblo reciba ahora gracia y poder. Dios vive y no creemos que ha llegado plenamente el tiempo cuando Él permita que nuestras libertades sean restringidas. El profeta vio a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplace viento alguno sobre la tierra ni sobre el mar ni sobre ningún árbol. otro ángel subiendo desde el este clamó a ellos a gran voz diciendo no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Esto señala el trabajo que ahora debemos hacer a saber clamar a Dios para que los ángeles detengan los cuatro vientos hasta que sean enviados misioneros a todas partes del mundo y hayan proclamado la advertencia contra los que desobedecen la ley de Jehová. Escrito Diciembre 11 de 1888 El movimiento dominical está avanzando en la oscuridad los líderes encubren el verdadero problema y muchos que se unen al movimiento no ven hacia dónde tiende la corriente oculta están trabajando a ciegas no ven que si un gobierno protestante sacrifica los principios que lo han hecho una nación libre e independiente y mediante leyes incorpora en la constitución principios que propagarán las falsedades y los engaños papales se hundirán en los horrores del romanismo de la edad oscura. son muchos los que aún entre los empeñados en este movimiento para imponer el domingo están ciegos en cuanto a los resultados que seguirán a esta acción no ven que están atentando directamente contra la libertad religiosa son muchos los que nunca han comprendido las obligaciones que impone el día de reposo bíblico ni el fundamento falso sobre el cual descansa la institución del domingo los que están haciendo un esfuerzo para cambiar la constitución y obtener una ley que imponga la observancia ante el domingo no se dan cuenta de lo que será el resultado una crisis está por sobrecogernos es nuestro deber hacer todo lo que está en nuestro poder para prevenir el peligro que nos amenaza sobre todos los hombres y mujeres de oración en todo el país recae la gran responsabilidad de pedir que Dios despeje esta nube maligna y conceda unos pocos años más de gracia para trabajar por el maestro aquellos que ahora observan los mandamientos de Dios necesitan moverse para que puedan obtener la ayuda especial que sólo Dios puede darles debieran trabajar más fervientemente para dilatar tanto como sea posible la calamidad que los amenaza que los hijos de Dios guardadores de los mandamientos no permanezcan ahora en silencio como si hubiéramos de conformarnos con la situación en silencio No estamos haciendo la voluntad de Dios si permanecemos quietos sin hacer nada para preservar la libertad de conciencia. Deben ascender a Dios oraciones fervientes y eficaces para que esta calamidad sea diferida hasta que podamos realizar la obra que durante tanto tiempo ha sido descuidada. Elévense oraciones muy fervientes y luego trabajemos en armonía con nuestras oraciones. Música Hay muchos que están tranquilos como durmiendo. Dicen, si la profecía ha predicho la imposición de la observancia dominical, con toda seguridad la ley será promulgada. Y habiendo arribado a esta conclusión, se sientan en una serena expectación del evento, consolándose con la idea de que Dios protegerá a su pueblo en el día de angustia. Pero Dios no nos salvará si no hacemos el menor esfuerzo para realizar la obra que nos ha encomendado. Como fieles atalayas, debiéramos ver la espada que viene y dar la advertencia para que hombres y mujeres no prosigan por ignorancia un curso de acción que evitarían si conociesen la verdad. Música Música No podemos trabajar para agradar a hombres que usarán su influencia para reprimir la libertad religiosa y poner en marcha medidas opresivas a fin de exigir a sus semejantes que observen el domingo como el día de reposo. Música No debe reverenciarse el primer día de la semana. Es un día de reposo espurio, y los miembros de la familia del Señor no pueden compartir con los hombres que exaltan este día y violan la ley de Dios al hoyar su día de reposo. Música El pueblo de Dios no debe votar para colocar en sus cargos a tales personas, porque al hacerlo participan de los pecados que ellos cometen mientras están en sus funciones. Música Espero que la trompeta dé un sonido certero en cuanto a este movimiento en favor de la ley dominical. Creo que sería mejor si el tema de la perpetuidad de la ley de Dios se convirtiese en una especialidad de nuestras revistas. Música Ahora debiéramos hacer todo lo que podamos para derrotar esta ley dominical. Música Cuando nuestra nación adjure de tal manera los principios de su gobierno que promulgue una ley dominical, en este acto el protestantismo dará la mano al papismo. Música Los protestantes volcarán toda su influencia y su poder del lado del papado. Mediante un decreto nacional que imponga el falso día de reposo, darán vida y vigor a la corrompida fe de Roma, reviviendo su tiranía y opresión de las conciencias. Música Tarde o temprano, las leyes dominicales serán promulgadas. Música Pronto las leyes dominicales serán puestas en vigor y hombres en posiciones de confianza sentirán en cono contra el pequeño puñado que observa los mandamientos de Dios. La profecía del capítulo 13 de Apocalipsis declara que el poder representado por la bestia de cuernos semejantes a los de un cordero haría que la tierra y los que en ella habitan adorasen al papado, que está simbolizado en este capítulo por una bestia parecida a un leopardo. Esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo, que Roma declara ser el signo característico de su supremacía. La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Y hasta en los Estados Unidos, de la libre América, se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la justicia y el respeto a la justicia y el respeto a la justicia. Satanás pone su interpretación sobre los eventos y ellos piensan, como él quiere que lo hagan, que las calamidades que llenan la tierra son un resultado de la violación del domingo. Pensando apaciguar la ira de Dios, estos hombres influyentes promulgan leyes imponiendo la observancia del domingo. Esa misma clase de gente asegura que la corrupción que se va generalizando más y más debe achacarse en gran parte a la violación del así llamado Día del Señor, domingo. Y que si se hiciese obligatoria la observancia de este día, mejoraría en gran manera la moralidad social. Esto se sostiene especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica, donde la doctrina del verdadero día de reposo, o sea el sábado, se ha predicado con más amplitud que en ninguna parte. El protestantismo extenderá la mano de camaradería al poder romano. Luego se decretará una ley contra el día de reposo de la creación de Dios, y entonces será que Dios hará su extraña obra, su extraña operación, en la tierra. No podemos ver cómo la iglesia romana puede exonerarse de la acusación de idolatría. Y esta es la religión que los protestantes están comenzando a considerar tan favorablemente, y que eventualmente se unirá con el protestantismo. Sin embargo, esta unión no ocurrirá por un cambio en el catolicismo, porque Roma nunca cambia. Pretende ser infalible. La adopción de su parte de ideas liberales lo pondrá en una posición en la cual pueda estrechar la mano del catolicismo. El llamado mundo protestante formará una coalición con el hombre de pecado, y la iglesia y el mundo estarán en una corrupta armonía. El romanismo en el viejo mundo y el protestantismo apóstata en la América del Norte actuarán de la misma manera contra los que honren todos los preceptos divinos. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana, y la imposición de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. La imposición de la observancia del domingo por parte de las iglesias protestantes es una imposición de que se adore al papado. Por el mismo hecho de imponer un deber religioso con ayuda del poder secular, las mismas iglesias estarían elevando una imagen a la bestia. De aquí que la imposición de la observancia del domingo en los Estados Unidos equivaldría a imponer la adoración de la bestia y de su imagen. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo cuando, bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano, y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás, y que el fin está cerca. A medida que nos acercamos a la crisis final, resulta de vital importancia que la armonía y la unidad reinen entre las instituciones del Señor. El mundo no conoce más que tempestades, guerras y discordias. Sin embargo, las gentes se unirán bajo una misma dirección, la de la potencia papal, para oponerse a Dios en la persona de sus testigos. Esta unión es cimentada por el gran apóstata. Leyes que impongan la observancia del domingo como el día de reposo causarán una apostasía nacional respecto a los principios del republicanismo sobre los cuales se ha fundado el gobierno. Los gobernantes aceptarán la religión del papado y la ley de Dios será anulada. Ha quedado probado que un periodo de gran oscuridad intelectual favoreció el éxito del papado. Todavía se demostrará que una época de gran luz intelectual es igualmente favorable a su éxito. En los movimientos que se realizan actualmente en los Estados Unidos de Norteamérica para asegurar el apoyo del Estado a las instituciones y prácticas de la Iglesia, los protestantes están siguiendo las huellas de los papistas. Más aún, están abriendo la puerta para que el papado recobre en la América protestante la supremacía que perdió en el viejo mundo. Para obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a la demanda de una ley dominical por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios. Nuestra nación se separará completamente de la justicia. Como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, esta apostasía podrá ser para nosotros una señal de que se llegó al límite de la tolerancia de Dios. Debemos hacernos el firme propósito de que no reverenciaremos el primer día de la semana como día de reposo, porque no es el día que fue bendecido y santificado por el Señor. Y al reverenciar el domingo, nos colocamos del lado del gran engañador. Cuando la ley de Dios haya sido invalidada y la apostasía llegue a ser un pecado nacional, el Señor obrará en favor de su pueblo. El pueblo de los Estados Unidos ha sido un pueblo favorecido, pero cuando restrinjan la libertad religiosa, renuncien al protestantismo y apoyen al papado, la medida de su culpa se habrá completado y en los libros del cielo se registrará. Apostasía nacional. Cuando nuestra nación promulgue leyes en sus concilios legislativos para comprometer la conciencia de los hombres en cuanto a sus privilegios religiosos, imponiendo la observancia del domingo y usando un poder opresivo contra los que guardan el día de reposo del séptimo día, la ley de Dios será, sin duda, invalidada en nuestra país y a la apostasía nacional seguirá la ruina de la nación. En el tiempo, cuando la apostasía sea nacional, cuando los dirigentes del país, obrando de acuerdo con el plan de acción satánico, se alisten junto al hombre de pecado, entonces se colmará la medida de la culpa. La apostasía nacional es la señal para que ocurra la ruina nacional. El Estado pondrá bajo su cuidado y protección los principios católicos romanos. A esta apostasía nacional le seguirá rápidamente la ruina nacional. Cuando las iglesias protestantes se unan con el poder secular para sostener una falsa religión, a la cual se opusieron con sus antepasados soportando la más terrible persecución, entonces el día de descanso papal será hecho obligatorio por la autoridad combinada de la iglesia y el Estado. Habrá una apostasía nacional que determinará tan sólo la ruina nacional. Cuando el Estado haga uso de su poder para poner en vigor los decretos y sostener las instituciones de la iglesia, entonces la protestante Norteamérica habrá formado una imagen del papado y habrá una apostasía nacional que sólo concluirá en la ruina nacional. Norteamérica 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 Se repetirá la historia será ensalzada la falsa religión El primer día de la semana un día común de trabajo que no tiene ninguna santidad será erigido como la imagen de Babilonia. Se ordenará a todas las naciones y lenguas y pueblos que rindan culto al falso día de reposo. El decreto que ordena el culto de este día el domingo será promulgado en todo el mundo. Cuando los Estados Unidos el país de la libertad religiosa se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo los habitantes de todo país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo. La cuestión del sábado será el punto culminante del gran conflicto final en el cual todo el mundo tomará parte. Las demás naciones seguirán el ejemplo de los Estados Unidos. Si bien estos encabezarán el movimiento la misma crisis sobrevendrá a nuestro pueblo en todas partes del mundo. El reemplazo de lo verdadero por lo falso es el último acto del drama. Dios se manifestará cuando esta sustitución llegue a ser universal. Cuando las leyes de los hombres sean exaltadas por sobre las leyes de Dios, cuando las potencias de esta tierra traten de obligar a los hombres a guardar el primer día de la semana, sabed que ha llegado el tiempo para que Dios actúe. la sustitución de leyes humanas en lugar de la ley de Dios, la exaltación del domingo prescrita por una simple autoridad humana en reemplazo del sábado bíblico constituye el último acto del drama. Cuando esta sustitución sea universal, Dios se revelará, se levantará en su majestad y sacudirá poderosamente la tierra. Los malos declaraban que ellos tenían la verdad, que los milagros sucedían entre ellos, que los ángeles del cielo hablaban y caminaban con ellos, que entre ellos se hacían con gran poder señales y prodigios, y que éste era el milenio temporal que habían estado esperando por tanto tiempo. El mundo entero estaba convertido y en armonía con la ley del domingo. El mundo entero será incitado a la enemistad contra los adventistas del séptimo día, porque ellos no rendirán pleitesía al papado, honrando el domingo, la institución de este poder anticristiano. Aquellos que pisotean la ley de Dios elaborarán leyes humanas que obligarán a la gente a aceptarlas. Los hombres idearán, aconsejarán y planearán lo que los demás harán. Todo el mundo guarda el domingo, dicen. ¿Y por qué este pueblo, tan poco numeroso, no está en armonía con las leyes del país? ¿Y el llamado mundo cristiano será el teatro de acciones grandes y decisivas? Hombres en posiciones de autoridad pondrán en vigencia leyes para controlar la conciencia según el ejemplo del papado. Babilonia hará que todas las naciones beban del vino del furor de su fornicación. Toda nación se verá envuelta. Acerca de ese tiempo Juan, el revelador declara. Se cita Apocalipsis 18, versículo 3 hasta el 7. capítulo 17, versículos 13 y 14. Estos tienen un mismo propósito. Habrá un vínculo de unión universal, una gran armonía, una confederación de fuerzas de Satanás. Y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Así se manifiesta el mismo poder opresivo y autoritario contra la libertad religiosa, contra la libertad de adorar a Dios de acuerdo con los dictados de la conciencia, como lo manifestó el papado cuando en lo pasado persiguió a los que se atrevieron a no conformarse con los ritos religiosos y las ceremonias de los romanistas. Todo el mundo cristiano estará involucrado en el gran conflicto final entre la fe y la incredulidad. Toda la cristiandad quedará dividida en dos grandes categorías. La de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús y la de los que adoran la bestia y su imagen y reciben su marca. Una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad y las autoridades religiosas y civiles se unan para imponer la observancia del domingo, la negativa persistente por parte de una pequeña minoría de ceder a la exigencia popular la convertirá en objeto de execración universal. cuando el decreto promulgado por los diversos príncipes y dignatarios de la cristiandad contra los que observan los mandamientos suspenda la protección y las garantías del gobierno y los abandone a los que tratan de aniquilarlos el pueblo de Dios huirá de las ciudades y de los pueblos y se unirá en grupos para vivir en los lugares más desiertos y solitarios. Aquellos que componen nuestras iglesias tienen rasgos de carácter que los inducirán si no son muy cuidadosos a sentirse indignados porque en base a tergiversaciones les es quitada su libertad de trabajar en domingo. No montéis en cólera por este asunto sino llevad todo a Dios en oración sólo él puede restringir el poder de los gobernantes no os conduzcáis precipitadamente que nadie se jacte imprudentemente de su libertad usándola como un manto de malicia sino como siervos de Dios honrada a todos amada a los hermanos temed a Dios honrada al rey este consejo será de verdadero valor para todos los que serán conducidos a situaciones difíciles no debe mostrarse nada que revele una actitud desafiante o que pueda interpretarse como malicia respecto al campo del sur debe hacerse el trabajo tan prudente y cuidadosamente como sea posible y debe hacérselo como Cristo lo haría la gente pronto descubrirá que creéis en cuanto al domingo y al día de reposo porque formularán preguntas entonces podéis decirles pero no en una manera que atraiga la atención a vuestro trabajo no necesitáis terminar prematuramente vuestra labor por trabajar en domingo abstenerse de trabajar en domingo no es recibir la marca de la bestia en aquellos lugares donde la oposición es tan fuerte que despierta persecución si el trabajo se hace en domingo que nuestros hermanos conviertan ese día en una ocasión para hacer genuina obra misionera si viniesen aquí y dijeran debéis cerrar vuestro trabajo y vuestras prensas en domingo no os diría mantened en marcha vuestras prensas porque el conflicto no ocurre entre vosotros y vuestro dios no debemos sentirnos obligados a irritar a nuestros vecinos que idolatran el domingo haciendo decididos esfuerzos de trabajar delante de ellos en ese día con el expreso propósito de exhibir nuestra independencia nuestras hermanas no deben escoger el domingo como día para mostrar que están lavando dios y y y y voy a tratar de contestar a su pregunta sobre lo que deberá hacerse en caso de que las leyes dominicales sean sancionadas hablaré conforme a la luz que el señor me diera cuando esperábamos una crisis análoga a la que parece confrontaros ahora cuando el mundo impulsado por una fuerza infernal quiera hacer obligatoria la observancia del domingo los adventistas del séptimo día deberán dar prueba de sabiduría abstenerse de hacer trabajos comunes en domingo y dedicar ese día al trabajo misionero desafiar las leyes dominicales no haría más que fortalecer el espíritu perseguidor de los fanáticos que se esfuerzan por hacerlas ejecutar no les deis ocasión de llamaros violadores de las leyes no se recibe la marca de la bestia por manifestar prudencia al conservar la paz absteniéndose del trabajo que ofende y consagrándose a una obra de las más importantes el domingo puede dedicarse a diversas actividades que lograrán mucho resultado para Dios pueden celebrarse reuniones al aire libre y en las casas particulares puede trabajarse de casa en casa los que escriben pueden en aquel día redactar artículos para los periódicos cuando sea posible que se celebre en reuniones religiosas en domingo y que se las haga intensamente interesantes cantar verdaderos signos de reavivamiento religioso y hablar con fuerza y seguridad del amor del salvador llevar a los estudiantes a celebrar reuniones en diferentes lugares y a hacer obra médico misionera encontrarán a la gente en la casa y tendrán una espléndida oportunidad de presentar la verdad esta forma de pasar el domingo siempre es aceptable al señor el celo de aquellos que obedecen al señor aumentará cuando el mundo y la iglesia se unan para anular la ley cada objeción que se suscite contra los mandamientos de dios abrirá paso al progreso de la verdad y capacitará a sus abogados para presentar su valor ante los hombres hay una belleza y una fuerza en la verdad que nada puede hacer tan evidente como la oposición y la persecución en este tiempo cuando se hace un esfuerzo tal para imponer la observancia del domingo es la precisa oportunidad para presentar al mundo el verdadero día de reposo en contraste con el falso en su providencia el señor está muy por delante de nosotros él ha permitido que la cuestión del domingo sea recalcada primero para que el día de reposo del cuarto mandamiento pueda ser presentado ante las asambleas legislativas de este modo la atención de los dirigentes de la nación puede ser atraída al testimonio de la palabra de Dios en favor del verdadero día de reposo los adherentes a la verdad son llamados ahora para elegir entre el desechar un claro requerimiento de la palabra de Dios o perder su libertad si renunciamos a la palabra de Dios y aceptamos las costumbres y tradiciones humanas todavía se nos permitirá vivir entre los hombres para comprar y vender y para que se respeten nuestros derechos pero si mantenemos nuestra leactad a Dios debe ser a expensas de nuestros derechos entre los hombres porque los enemigos de la ley de Dios se han unido para aplastar el juicio independiente en asuntos de fe religiosa y para controlar la conciencia de los hombres el pueblo de Dios reconocerá el gobierno humano como una ordenanza divinamente designada y por precepto y ejemplo enseñará la obediencia a ella como un deber sagrado siempre y cuando su autoridad se ejerza dentro de su esfera legítima pero cuando sus demandas entren en conflicto con las de Dios debemos elegir obedecer a Dios antes que a los hombres debe reconocerse y obedecerse la palabra de Dios como una autoridad que está por encima de toda legislación humana el así dice el Señor no debe desecharse por un así dicen la iglesia o el estado la corona de Cristo debe elevarse por encima de todas las diademas de los potentados terrenales satanás les ofrece a los hombres los reinos del mundo si ellos les ceden la supremacía muchos hacen esto y sacrifican el cielo es mejor morir que pecar es mejor padecer necesidad que defraudar es mejor pasar hambre que mentir la no la 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 Gracias por ver el video.